si es que perdieron el partido contra el Montpellier. Pero no lo perdieron, entonces estamos bien. No, eso es increíble. No te vas a recuperar Mbappé. ¿Qué pasó? Tú cuéntame. A ver, Miura es un jugador de 55 años que ha tenido una trayectoria, una gran trayectoria en el fútbol y hasta el día de hoy sigue jugando desde 55 años y juega en la segunda de Portugal y toda... en el Oliveirense, en la segunda de Portugal y el tipo es un crack. Eres como 10 años más chivolo que él y te estabas muriendo acá en el taxi y él sigue jugando. Puedes creer, puedes creer. Sí, qué locura. Esto lo convierte, según los récords guines, en el jugador más longevo en jugar en una liga profesional y no cualquier liga, ojo. No te estoy hablando de que juegue en la segunda división de Moldavia, ¿no? Ay. En la segunda de Moldavia, no. Pues en la segunda división de, no sé, de Chipre. No, no, no. Juega en la segunda división de Portugal. Ya. Él debutó en el Santos. Pero ya se ve grande. En 1986. Wow. Debutó en el Santos. Yo ni estaba en los planes. Y luego paseó su fútbol por Ucrania. Olvídate. Un crack. Un crack. Un crack. Un crack. Un crack. Loco, deberías. Loco, deberías. Loco, deberías. Loco, deberías. Loco, deberías. Loco, deberías. Gracias.